El año próximo entra en vigencia, por decisión del Consejo Superior Universitario, una resolución que dispone un programa integral de becas para estudiantes de las escuelas preuniversitarias dependientes de la UNS. ¿Es para todos los niveles? Sí, desde nivel inicial hasta nivel secundario. El sistema universitario ya tiene resuelto un mecanismo análogo desde el año 88. Justamente este programa lo que hace es poner en pie de igualdad el acceso a las oportunidades para las y los estudiantes en condiciones más desfavorecidas. ¿Qué tipo de becas son? Se planteó cuatro modalidades, económico, transporte y comedor, que serían pagaderos de marzo a diciembre de renovación anual, digamos una vez que se otorga es por todo el año, excepto que haya una renuncia o alguna condición de fuerza mayor que la suspenda. Y un formato particular que prevé una asignación económica por única vez en el mes de marzo para lo que es adquisición de elementos didácticos e indumentaria escolar. ¿Existían estas becas o algún tipo de beca para el sistema preuniversitario? Sí, lo que había era soluciones, digamos, ad hoc, que se viabilizaban por intermedio de las asociaciones cooperadoras, sin un presupuesto que surgiese, digamos, de las arcas de la institución, donde no estaban probablemente garantizadas las oportunidades de acceso, la equidad de acceso a la solicitud y no era transparente el mecanismo del otorgamiento en relación a que cada asociación cooperadora se basaba en algún criterio diferente. Lo que hacemos es, digamos, sistematizar el mecanismo, una sola ventana de recepción de solicitudes, bueno, que va a quedar en este caso a cargo de algún adulto. Hay algunas singularidades que hacen que haya que haber revisado el reglamento con mayor meticulosidad, atendiendo la sensibilidad que tiene justamente esta cuestión. Esos papás, mamás o cuidadores completan el formulario, eligen la modalidad y después hay descripto, digamos, sistemáticamente cuáles son las instancias de aplicación idéntica para todas y todos los que pudiesen entender que necesitan, con financiamiento que es propio de la institución, liberando a las cooperadoras de la responsabilidad de atender estas demandas que, bueno, desde nuestro punto de vista no correspondía, sí, o sea, están para colaborar en muchas otras cosas, se los agradecemos. Esto ha sido un proceso muy largo de trabajo con papás, mamás, colaboradores, cooperadores, equipos directivos, el Departamento de Orientación Educacional, el SEMS, entre todos hemos logrado esta solución que entendemos que es superadora con el apoyo político de todas las listas y de todos los claustros que integran el Consejo Superior.